Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas El dia de hoy amigos Nos vamos a remontar al año de 1996 Precisamente el dia 29 de enero ¿Porque esta fecha? Bueno pues el dia de hoy amigos yo les voy a relatar una pequeña anécdota que tuve en aquella época Primeramente pues les voy a decir que yo hace mucho tiempo anduve buscando información Sobre un suceso que acontecio en esa época, en ese año Y pues la verdad nunca encontre nada de que hablaran del suceso Ni revistas, ni videos, ni nada anduve buscando en el internet Y pues la verdad no, no encontre nada Y dije bueno pues va a ser algo que se va a quedar ahí en el recuerdo Pero apenas hace unos pocos días volví con esa misma idea de buscar información Y logré encontrar algunos foros que hablaban de esa situación Y pues dije bueno, que padre no, porque pues fue un suceso muy chido Algo padre que paso en mi adolescencia Y bueno pues para no hacerla muy larga Les voy a decir que fue lo que paso El 29 de enero de 1996 En la Ciudad de México y en algunos estados colindantes con la ciudad Ocurrió un suceso Que pues la verdad no mucha gente tuvo la dicha de vivir ese momento Muy pocos a pesar de que la ciudad está llena de millones de personas Pues muy pocos tuvimos la suerte de presenciar ese evento Lo que pasa amigos, bueno Déjenme decirles que yo ese día me encontraba con unos cuates Afuera de la casa de uno de ellos Estábamos echando cotorreo Ya saben, la adolescencia Nosotros nos encontrábamos ahí platicando Conversando Recuerdo que al lado de la De la casa de mi amigo pues ahí hay una taquería Bueno pues ahí había un señor El que atendía Ya saben ahí con su clientela y todo Para esto pues nosotros estábamos bien entretenidos en nuestras pláticas Ya saben, nuestras pláticas de pubertos Cuando de pronto el señor Así muy espantado grita que Que un avión se estaba encendiando Y pues nosotros alcanzamos a escuchar Porque pues el grito si fue bastante fuerte Volteamos hacia el cielo Y bueno lo que yo vi amigos Fue algo que jamás, jamás yo había visto Cuando volteé al cielo yo observé Una ¿Cómo podría decirse? Lo podría describir como una roca Una roca incendiándose en el cielo Lo más curioso de esto amigos Es que esa roca Podría decirse que era un meteorito Pero Ha sido muy diferente a lo que yo he visto en videos De cómo son los meteoritos ¿Por qué es diferente? Bueno pues La diferencia es de que esta roca Llevaba una trayectoria ¿Por qué digo esto? Porque Precisamente donde nosotros la vimos Que pasó Pues casi por encima de nosotros Nosotros pudimos ver como giró Pudimos observar como giró Como los aviones Cuando van a dar la vuelta Para aterrizar Entonces Giró Y agarró hacia un rumbo ¿No? Hacia una zona de cerros Que está por aquí muy cerca Y Pues la verdad Si nos sorprendió ¿No? Esos Esas Esas luces Que Que destellaba La verdad Eran como si fuera el arco iris Yo pude observar colores como Azul Amarillo Rojo Morado Pero Lo más curioso Es de que detrás de ella Iba dejando así como Escombros Que curiosamente pudiera ser eso Pero Ahí hay algo bien extraño Se supone que si eran escombros Y iban quedando detrás de él Y esa cosa pasó por encima de nosotros Y de las casas que estaban Porque nadie Pues A nadie le cayó una piedrita Alguna ceniza Pero era así una Algo muy largo Entonces Bueno pues Nosotros Pues la verdad Nos sorprendimos Nunca habíamos visto eso Obvio Lógico Estamos hablando De 1996 Nadie tenía una cámara Y pues fue un suceso Que muy pocos pudieron ver Esto no se difundió mucho Más que se dio una breve noticia Con Jacobo Sabludowsky El problema es que ahí dijeron Que el reporte Que el reporte era de la ciudad de Veracruz Y no de la ciudad de México Y pues también dicen que se vio en Ciudad de México En Puebla En Hidalgo En Veracruz Entonces bueno pues fue algo que Pues no No fue muy trascendente Pero Créanme que si ustedes lo hubieran visto Y lo hubieran presenciado Se quedan con la boca abierta Pero es una anécdota Que tengo muy presente Que ocurrió Y la verdad Pues que padre que me tocó a mi Porque Si No siempre se ven ese tipo de cosas Y hasta la fecha He visto videos He visto fotografías Pero nunca He vuelto a ver algo Como lo que esa vez Y esa noche observamos Y bueno pues Esa es mi pequeña anécdota amigos Espero que les haya gustado este video Denle like Al video si les gustó Compártanlo en sus redes sociales Y no se olviden de suscribirse al canal Es gratis No cobramos Y esperen nuevos videos Vamos a seguir subiendo videos Ayúdenos a crecer como canal Y pues esto fue todo Amigos Síganos por Por el twitter Que es Arroba Chavo Rocco TV Ahí andamos también Y bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nos vemos para la próxima Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!